Música Estamos en el McDonald's de Olivos Festejando el día McFeliz con Silvina Seger Que es directora de McDonald's para América Latina ¿Cómo estás? Hola Ceci, muy bien, gracias por venir y por acompañarnos en este día tan importante para nosotros Qué festejo, ¿no? Esto de vender los McDonald's por una causa solidaria Por apuntalar y apoyar el desarrollo de la casa de Ronald McDonald's Contanos Silvina, ¿en qué consiste el proyecto y el espíritu de la casa de Ronald? Bueno, por empezar hoy es un día donde toda la recaudación por la venta de Big Mac O sea que todo el mundo que puede ir a colaborar comprando un Big Mac Colabora con la Casa Ronald, la Casa Ronald es un hogar lejos del hogar Donde familias que no tienen donde hospedarse en momentos de tratamientos de alta complejidad de sus hijos Encuentran en la Casa Ronald un lugar donde quedarse Y tenemos en Buenos Aires, tenemos una casa en el barrio de Almagro Que trabajamos, el hospital italiano nos deriva a los pacientes Otra en Córdoba, otra en Mendoza Y otra que gracias al MACDía Feliz del año pasado pudimos juntar los fondos necesarios Para construir una nueva casa en Bahía Blanca Así que estamos muy, muy entusiasmados de que este MACDía Feliz también nos lleve A poder acrecentar los programas que tenemos de la casa ¿Cuántas casas hay en todo el país? Tenemos nueve programas, o sea la Casa Ronald tiene nueve programas De los cuales cuatro son casas, que son las que mencioné Y después tenemos una sala familiar que lindea con terapia intensiva en el Garrahan En el Hospital Garrahan Y otras salas que están cerca de Neonatología Donde en esas salas lo que hacen las madres o padres Que necesitan quedarse cerca de sus hijos en los momentos donde están internados Tienen un lugar también donde estar Así que es siempre albergar a familias que tienen que acompañar a sus hijos En los momentos más importantes Y poder tener un lugar donde compartir las mismas situaciones Con otras familias que están viviendo la misma situación Citroën En Líderes entrevistamos a Horacio Lavandera Pianista, compositor y director de orquesta Tienes la bendición, dedicarte a la música es fabuloso Un argentino que deslumbra con sus interpretaciones en los teatros de Viena, Múnich, Londres y Berlín A mí me costó muchísimos años encontrar las primeras obras que quise presentar como mías propias Por el hecho de que estaba muy concentrado en unir la música con las ciencias y con las matemáticas La historia de grandes músicos en la familia Su admiración por Mozart, Bach, Beethoven Y las ciencias en sus composiciones ¿Cómo piensa y cuál es el mayor sueño de esta mente brillante? Horacio Lavandera En Líderes Con la conducción de Cecilia Luchia Puig Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer Arcor Alimentando momentos mágicos Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos Son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud Nuestro valor es la tierra Esta es la bolsa de valores La de los valores que realmente importan Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas Aquí encontramos a los inversores de la vida Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto No, estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos Y que no estaba levantando cuatro paredes Invertí en mi propia historia familiar Empezá a invertir en las cosas que realmente te importan Porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla ¡Suscríbete! 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 Empecé a ganar concursos Y creo que a esa edad ya tenía plena conciencia del tipo de profesión Y del tipo de competencia, del tipo de profesionalismo que yo mismo esperaba de mí mismo ¿Quién tomó esa decisión de que dejaras de ir al colegio siendo tan chico? ¿Para concentrarte 100% en la música y en lo que realmente a vos te apasiona? Sí, es muy complicado Muy, muy complicado porque no hay nada que te rodee O al menos en ese momento no había ninguna figura que me pudiera rodear inmediatamente cercana generacionalmente Que pudiera indicarme, bueno, tal y tal cosa, ¿no? ¿Cuál es el camino? Sí, por eso felizmente yo vengo de una familia de músicos que entendía que si yo decía Bueno, la verdad que lo de ir al colegio secundario en este momento O sea, después cuando tenga 18, 19 años, sí, tal cosa lo puedo hacer en dos años Pero exponerlo así, con 13 años, decirle, miren, la verdad que yo me quiero dedicar a esto Porque siento que ir a la escuela en este momento de mi vida es perder el tiempo ¿Cuál fue tu primer concierto? ¿Te acordás? Y bueno, fue en esos momentos Primero empecé a participar en varios concursos donde gané varios premios Y bueno, tenía el apoyo muy importante de mi familia, también de mi maestro En ese momento que, digamos, que se hizo cargo de como una formación integral, ¿no? Para que no sea simplemente un baja teclas, ¿no? En varias oportunidades mencionás los sonidos, las notas musicales que vienen a tu mente ¿Qué te despierta la inspiración y en qué momento te das cuenta que sos un compositor? Bueno, la primer moto, digamos, es no copiarme absolutamente de nadie No hacer absolutamente nada que haya hecho nadie musicalmente Y sin embargo, construir un lenguaje, construir algo que tenga sustento, ¿no? A mí me costó muchísimos años encontrar las primeras obras que quise presentar como mías propias Por el hecho de que estaba muy concentrado en unir la música con las ciencias y con las matemáticas Entonces, este camino, que es uno de los más complejos Porque, digamos, es echar por la borda absolutamente cualquier tipo de sistema hecho por algún músico, ¿no? Lo que vos estás queriendo es romper todos los esquemas para buscar un nuevo lenguaje Que te lo, en mi gusto particular, en mi sensibilidad particular, me la dan las ciencias duras, las matemáticas, la física Entonces, a partir del encuentro con varios científicos, con varios matemáticos Bueno, surgieron mis primeras obras que yo entiendo como las que son mi personalidad Como pianista, ¿cuáles son aquellos grandes autores con los que sentís que tu talento mejor se lleva? Ah, no lo sé, eso lo tienen que decir las personas, ¿quién me escucha? En principio yo trabajo con muchísima humildad todos los compositores que trabajo Y trato de perfeccionarme al máximo en todo lo que es la historia de cada uno, la historia de interpretación Por ejemplo Mozart, hay una cantidad de tratados, está el libro de su padre, que es el Tratado de Violín Que da una información importantísima e interesantísima como músico De todos los aspectos de interpretación de esa época Te desempeñas como compositor, como pianista y a su vez como director de orquesta Claro, sí, sí ¿Qué representa también dentro de tu desarrollo de carrera el rol de un director de orquesta? Bien, eso es algo formidable y las experiencias que tuve fueron sensacionales Me tocó dirigir dos agrupaciones fabulosas de Argentina Una dirigida por el maestro Rafael Shintoli, la Orquesta Estación Y luego una agrupación emblemática, la Camerata Bariloche Y bueno, fueron mis primeros pasos Ahora me queda seguir desarrollando esta faceta a medida que surjan distintos compromisos con distintas orquestas Estamos haciendo planes, muchos planes para crear mi propia orquesta en algún momento ¿Te gustaría tener una orquesta propia? Por supuesto, por supuesto, es un gran anhelo que tengo yo de tener los mejores músicos quizás de Argentina Poder organizar una agrupación en principio que se pueda armar algo pequeño y luego que se pueda ir agrandando, ¿no? Y sí, mi gran deseo sería tener mi propia agrupación Donde pueda yo elegir mi propio repertorio, mis propias inquietudes artísticas Y que todo el grupo, lógicamente, esté en esa misma dirección Con unas ganas muy grandes de llevar a cabo tanto repertorio clásico como un repertorio actual de vanguardia De la vanguardia más densa, ¿no? Sería formidable Pero bueno, tiempo al tiempo todavía, soy muy joven ¿Cuántos años tenés? Tengo 31, si lo dudo porque... Muy muy joven 31 y 32 siempre... 32 los hago en diciembre, sí Este año has tenido oportunidad de tocar en los más grandes teatros y lugares del mundo ¿Cuáles han sido esos conciertos que más te impactaron y qué respuesta tuviste de la audiencia? Ah, fantástico Acabo de llegar de Múnich, de hacer un concierto en Gasta Es una de las salas más importantes allí Y bueno, fantástico, fue un lujo Ahora estoy de alguna manera presentando mi último disco grabado en Noruega Es un disco dedicado a música de Dino Salusi Entonces esta es una serie de conciertos que estoy haciendo de presentación de este disco Fue este concierto en Gasta y en Múnich Ahora, en unas pocas semanas, va a ser en el Concert House de Viena Y el año que viene hay fechas en St. John Smith Square de Londres En Tom Halle de Zurich y en la Filarmónica de Berlín Así que bueno, está muy bien, es un disco para mí muy importante a nivel global, ¿no? Salió como uno de los discos indispensables por un crítico del New York Times, Ted Shoya Lo incluyó en el puesto 19 de los 100 discos más Felicitaciones Muchas gracias Más importantes del 2015 Y muy bien, bueno, trabajando con este reportario de un compositor argentino Tan impresionante como es Dino Salusi Y bueno, mucha alegría, ¿no? Pasás muchos meses de tu vida en diferentes ciudades Vivís un tiempo en España, otro en Argentina ¿Cómo es tu vida? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación planeás los conciertos? Hay veces que se puede planear con dos años, tres años de anticipación Y hay veces que surgen conciertos en muy poco tiempo Es la vida del músico Hay que estar preparado permanentemente, o sea, esa es la clave ¿Hoy pasas más tiempo en España, en Buenos Aires? No, 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 depende Ya te digo, yo es vida Dependo siempre de mi actividad No tengo, digamos, ningún trabajo No tengo trabajo fijo yo, no tengo sueldo De ningún tipo Vivo, digamos, de los conciertos que me surgen Así que, bueno, no ¿Cómo es...? Pero bueno, es una decisión personal O sea, no Si quisiera trabajar en determinado lugar Y tener un sueldo Sería otro tipo de vida Que no es la que quiero para... Porque, bueno, no sé, no me enriquecería Me enriquece vivir así, vivir de una manera más artística, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación vas y recorres las salas Y te aseguras de que todo esté en condiciones para tu concierto? ¿O simplemente te concentras en la ejecución de las piezas y hay un equipo detrás que te ayuda en eso? No, no, en lo posible trato de trabajar... Depende de las circunstancias Cuantas más horas te puedan dar con el instrumento, el día del concierto, el día anterior, dos días antes Es lo ideal Porque cada piano es un mundo Y a cada piano vos le tienes que sacar tu sonido Tu sonido de lo que estuviste imaginando Así que cuanto más tiempo Más podés tener el control Podés tener una relación sana con el instrumento, ¿no? Y sí, claro No es llegar y apretar un botón y ponerte a tocar, ¿no? Porque todos los pianos son muy distintos Muy distintos El peso, el sonido, la calidad, las salas Vos tenés que estar, cuando estás tocando, tenés que estar escuchando permanentemente Cómo va girando la acústica, el sonido, los acordes, el peso Todo lo manejás de acuerdo a la sala Y para encontrar el equilibrio entre lo que vos imaginás, lo que suena en la sala, lo que estudiaste Bueno, es experiencia, ¿no? Experiencia que tenés que ir tomando Y sí, bueno, hay salas que quizás te dan menos tiempo, otras salas te dan más tiempo Hay salas que están muy ocupadas, hay salas que menos, depende ¿A qué músicos o pianistas admiras? A muchos, a todos En realidad, yo admiro a todos los pianistas A todas las personas que se dedican por completo y entregan, digamos, su vida al estudio de la música Ya son admirables para mí Así que, de todos puedo aprender De todos, aunque su ejecución no comparta absolutamente ningún rasgo con la mía Los admiro Una cosa es que no opines lo mismo y otra cosa es no admirarlo, ¿no? Una vez hecho esto, lógicamente lo que querés es diferenciarte No querés que ningún pianista pueda ser una influencia de ningún tipo Al menos yo, no quiero copiarme de nadie No quiero realmente tener ningún rasgo parecido a nadie, ni el gesto de nadie Quiero realmente que la gente cuando me vea a mí, vea algo completamente distinto Pero no es porque sea algo distinto, sino porque, no sé, mi natural es así, ¿no? ¿Cómo sentís que te recibe el público argentino cuando tocas los conciertos? La verdad que es maravilloso Toda la gente que me sigue a través de las redes sociales también La verdad que es un público sensacional Y bueno, ¿qué más puedo decir? Siempre estoy encantado de estar haciendo conciertos en Buenos Aires, en Argentina En todas partes en mi país Es realmente un lugar único en la relación del público con los artistas, ¿no? No tuviste oportunidad de conocer personalmente a tu tatarabuelo Que fue aquel impulsor del espíritu musical en tu familia Pero si tuvieras la oportunidad de conversar con él Que has tenido o has ejecutado las piezas musicales con sus libros Y has leído sus notas, ¿qué crees que se dirían? No, le hubiera preguntado por Tomás Bretón seguramente Que era un compositor muy importante de España con el que estuvo No sé, le hubiera preguntado cómo fue el viaje ese Porque no está documentado Cómo fue su viaje aquí a Galicia Y estuvo muchos años dirigiendo en la avenida Bueno, cómo habrá sido todo eso, ¿no? Habrá sido una experiencia y una aventura, ¿no? La otra aventura muy interesante es que su hijo con 15, 16 años Se embarcó solo, creo O quizás con algún amigo, no sé, para venir a buscar a su papá Así que habrá sido todo bastante convulsionado en todo nivel Algunos miembros de esta familia murieron todos muy jóvenes Y debió ser justamente por eso Una vida muy llena de contrastes, de dificultades Pero que la supieron llevar adelante con la mayor felicidad, supongo yo Hay muchos que cuando escuchan el nombre de Horacio Lavandera Piensan en un joven prodigio ¿Vos qué pensás? Siempre... Bueno, también el mío es un trabajo muy solitario Entonces... Es muy difícil responder esta pregunta Es... Yo estoy concentrado en mi casa, en mi estudio Estoy imaginando mis sonidos Realmente de todo lo demás casi no estoy pensando No estoy pensando Una vez que estoy con mi piano O sea, solamente está mi piano y yo Todo lo demás es... No sé, no tiene sentido Yo sé que tengo que trabajar mucho Me encanta descubrir mis sonidos Y eso me lleva mucho tiempo y mucho placer y mucho gusto ¿Te gusta enseñar? La verdad que nunca lo experimenté Alguna vez doy alguna charla abierta Y esto Pero... Es una tarea que lleva mucho tiempo Y si lo llego a hacer en algún momento de mi vida Lo haré ya de muy mayor No en este momento Muy, muy mayor ¿Qué es lo que más feliz te hace? Bueno... La música a mí lo que más me hace feliz Es estar frente a un pentagrama en blanco Empezar a hacer mis acordes Con respecto a la música Todo me hace feliz Descubrir alguna nueva conexión Que pueda haber entre alguna obra Por ejemplo, estaba descubriendo que Cierto pasaje de la Sinfonía Praga de Mozart Se conecta Es solamente una figura musical Con el rondo a la turca de Mozart ¿No? Ese tipo de descubrimientos Bueno, no sé Me divierten mucho Me gustan como intérprete, como compositor Es un... Es... Es maravilloso el mundo de la música Si alguien te preguntara ¿Qué significa ser un pianista? Ajá ¿Qué le dirías? A ver... Eh... Eh... ¿Qué significa? Eh... Sí, bueno Tal como lo entiendo yo Me refiero a que si le dedicás toda la... Toda la vida a... No al instrumento Porque el instrumento es simplemente un medio Pero la música Yo creo que la música es más importante Que solo el instrumento El instrumento está ahí Pero la música es más importante Eh... Que en primer lugar eso Dedicarte a la música Que es un... Un verdadero regalo Si... Si tenés la... La... Digamos... La bendición Dedicarte a la música Es... Fabuloso Y... ¿Qué significa ser un pianista? Es ser una persona bendecida totalmente Jejeje Claro Es una... Es algo... Maravilloso Horacio Lavandera Muchísimas gracias Por estar reportando Muchísimas gracias Cecilia Es un error creer que la práctica de mi arte Se ha vuelto fácil para mi Wolfgang Amadeus Mozart Citroën 1 Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto. No, estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empezá a invertir en las cosas que realmente te importan porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Cresud. Nuestro valor es la tierra.